El día de hoy presenté Te Cuento, Me Cuentas, cuentos para desarrollar la inteligencia emocional. El cuento es un recurso didáctico que todos los maestros pueden utilizar en cualquier momento, inclusive en cualquier asignatura a través del trabajo que se hace transversal. Esto se puede utilizar como estrategia, desarrollar en los alumnos la inteligencia emocional a través de desarrollar las cinco dimensiones que van implícitas dentro del modelo curricular 2017. Pues yo creo que es importante que desde pequeñitos vengan a este tipo de actividades, a este tipo de ferias, con la lectura tienes acceso a todo. Con la lectura puedes hacer todo lo que esté a tu alcance. Un aldeano en la montaña canta con emoción, de repente un perrito interrumpe su canción. Se oía, yo le era leería, yo le era cu 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 cu. Sente, por la educación al servicio del pueblo.